Va a ser complicado. Va a ser complicado. Sí. Este es el camino. Guarda con el pozo. Guarda con el pozo. Guarda con el pozo. Guarda con el pozo. Á도 Bestandos. Guarda con la palabra. Guarda con el Guadalajú. Guarda conushándolo. ¡Suscríbete! Sí. Por favor, no, no es por ahí, es por acá, está ahí en los troncos, mierda.